Pero en todo caso vamos con Barahona, Angelo Barahona dice que ya no va a dejar Carolina Jaume que deja allí toda la denuncia porque se sintió ofendido en su momento cuando Jaume y Estrada hablaron de él en las huecas, donde le dijeron que ni siquiera debería de existir veamos por qué si reculó Barahona He decidido con mis abogadas dejar sin efecto con el cargo de injurias graves, calumniosas que llevaba yo para defenderme de la lengua de Carolina Jaume espero que ella resuelva sus problemas yo no pienso más tocar este tema, me parece que es absolutamente familiar y desagradable y espero que Carolina Jaume definitivamente resuelva sus problemas graves y se aleje de este tema de farándula ella a mí me deseo que yo no regrese a la farándula pero yo sigo en los medios yo le deseo a ella de corazón primero que Dios la bendiga a ella y a su familia grandemente pero que además se aleje de esto se tome su tiempo se tome un año sabático ojalá resuelvan sus problemas e inconvenientes soy Angelo Barahona, nos vemos mañana vamos a elegir lo mejor del 2022 mañana hoy esto no es lo mejor del 2022 sin duda una mala noticia mi abrazo solidario para quienes la están pasando mal y creo que en ese marco tenemos que todos portarnos bien con nuestros iguales no ofender, no denigrar, no degradar siempre esas cosas desgraciadamente se devuelven buenas noches mira, realmente yo creo que ese fue un gran gesto de parte de Angelo porque con todas las situaciones que está pasando Carolina Jaume que se asume una denuncia más por este tipo de temas pues realmente no es para menos que te llegue en el corazón más aún sabiendo que ella estuvo privada de su libertad son tiempos de paz yo creo que la gente sí en estas fechas se vuelve un poco más sensible más humana y también nos asimilamos el dolor ajeno y en este caso cualquiera yo creo, cualquier persona más allá de la personalidad de lo que haya vivido Carolina Jaume o cómo se presenta en la farándula nacional cualquier persona se iba a sentir un poco como no sé, uno como impactado ante la situación de que el padre de tu hijo con la persona que estuviste por tantos años haya hecho de todo en justicia no dentro del derecho para que ella esté tras las rejas entonces a cualquier persona le iba a impactar esta situación y pues Angelo Baradona no fue la excepción y te aplaudo realmente por haber tenido este gesto humano para con Carolina Jaume que no tenga más problemas de todos los que ella tiene Reinaldo si realmente fue de no creer como digo yo de no creer y sí y me quedé con el ojo así viendo a Angelo Baradona en esa respuesta realmente Angelo aquí para la gente que dice que no tienes corazón que eres malo que dices cualquier cosa veo que sí has tenido un corazoncito y que no has hecho leña del árbol caído porque precisamente acuérdate que tú estabas con la demanda inencio que esto no se va a quedar así y que se la tenía jurada en todo caso esta situación hizo que sí se ablandara el corazón porque sí tienes corazón y si eres humano y definitivamente a todos nos ha dejado bien claro que sí es así entonces en todo caso solamente te aplaudo en esta ocasión Angelo te aplaudo porque lo que hiciste me parece que fue justo y fue preciso que días atrás decía que siempre había considerado que una de las divas favoritas de Angelo sin duda alguna era Carolina Jaume me sorprendía mucho la pelea que existe actualmente entre ellos los comentarios que Carolina en su momento hizo acerca de Angelo porque si algo por algo le hemos conocido a Angelo es que tiene como que a pesar de los problemas que ha tenido con ellas tiene como sus divas favoritas entre esas Mariela Mariel Sabate Carolina Jaume la contamos como una de esas y ver que estaba enemistado con ella y más aún queriendo entablar una demanda así nos llamaba muchísimo la atención que bien que haya pensado más la situación que haya meditado y sobre todo saber que que Carolina en estos momentos de su vida pues está atravesando ciertas situaciones que no la dejan pensar un poquito antes de emitir un comentario de decir algo y lo bota así por así pues no y ahí están las consecuencias que siempre hay gente ofendida que quiere por ahí pues demandarla o algo que Ángelo tenga el criterio suficiente y la capacidad para darse cuenta de aquello y mejor dejar las cosas ahí y en su momento si sería bueno que se sienten a conversarlas y puedan animar sus asperezas y en su momento y en su momento si sienten